Con la presencia de las comunidades de la región se llevará a cabo la audiencia minero-energética y ambiental del Magdalena Medio, donde se tratarán temas de gran importancia, un escenario que mostrará el resultado del ejercicio que se viene realizando los actores sociales y gremiales de la región, en donde se tejen de manera directa las relaciones y los efectos derivados de esta actividad económica. La idea es que sea una audiencia del Magdalena Medio, donde se tratarán temas como la minería, el tema de las hidroeléctricas y el tema del medio ambiente, en la búsqueda de entender las diversas problemáticas que se encuentran en el territorio y empezar desde las comunidades y desde los territorios a formular ideas que permitan clarificar cuál puede ser la ruta de las soluciones que tenemos en estas distintas problemáticas. Miguel Cifuentes dio a conocer que la explotación minero-energética es considerada como la principal apuesta económica planteada desde un discurso de seguridad y desarrollo que poco o nada incluye a las comunidades que habitan en estos territorios rurales, donde se adelantan dichos proyectos de explotación. Esto hace parte de una serie de audiencias que se están desarrollando en diversos territorios del país, que culminan con una audiencia nacional en el Capitolio, en la idea de recoger en todos los territorios del país estas problemáticas y poder generar líneas gruesas que también lleven soluciones al Congreso y permitan dar debates de control político y de propuestas de actos legislativos, propuestas de leyes que ayuden a transformar la realidad de las comunidades. Gracias por ver el video.